Adorado su nombre, aleluya, Juan 1-1, aleluya, la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Si podemos apagar esta lámpara de aquí para que facilite la visualización del video este, de la pantalla. Nos ayudan algo en esa parte, miren a ver, esa es hermano, muchas gracias. En el principio era, escuchen los nuevos hermanos, era el verbo, está en pasado. Y el verbo era, otra vez en pasado con Dios, y el verbo era Dios. Es llamativo, amén, que este Juan empieza como Génesis. La primera frase de Génesis, ¿cuál es? En la misma que está, parece aquí, siéntense y nos vamos a dedicar unos minutos, unos 45, 50 minutos a estudiar la palabra. Sus nombres divinos, les digo esto porque usted puede ser confrontado en un momento dado con algún ateo, con un agnóstico, con una persona anticristiana que le va a asociar a Jesucristo con Mahoma, con Buda, con cualquiera de los dioses humanos, con algún revolucionario. Algún una vez me lo quiso comparar con Simón Bolívar, con el Che Guevara. Por supuesto, no se lo acepté. Alabado sea el Señor. Se necesita conocer a Cristo el Señor, sentir su bendición en nuestras vidas, su presencia, para uno contrarrestar argumentos nocivos, que lo quieren bajar del pedestal donde Dios, su Padre, lo puso y donde permanece. Este texto que sirve de base este año, dice, oiga, dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Kirios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Adorado sea el Señor y continuamos viendo textos para que ustedes se asercioren más del Hijo, de los ángeles y de otras criaturas se dice diferente. Del Hijo se dice esto. ¿Qué se dice? ¿Tu trono cómo se llama aquí? Oh Dios. Escuchen esto. Oh Dios. Por el siglo del siglo. Esa frase en latín la pronuncian mucho los sacerdotes católicos. Secula, seculorum. Sí, ese es el vocablo que ellos utilizan. En el texto es siglo del siglo o siglos de los siglos. Esa frase lo que está diciendo es que no tiene fin. Así es sencillo. Siglos de los siglos. Amén. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro es vara, es autoridad. Es mando. Amén. Aquí presenta a Jesús como rey, adorado su nombre. Porque él es rey de reyes y señor de señores. Tiene una cantidad de títulos que solamente se le aplican a él. No puede aplicarse. Miren el versículo anterior, el 7. Hebreos 1.7. Colóquenlo para contextualizar esto. Que quiero que ustedes lo lean conmigo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia, la verdad, no es 7. Este es, no es, hebreos 1.7. 1.7. Alabados al Señor. Es que el sistema con que leen en una tecla equivocada, una vez arrojado tu texto. Alabados al Señor, hebreos. Aquí está. Ahora, ciertamente, de los ángeles, dice. Miren lo que dice de los ángeles. Que él hace a ellos espíritus y a sus ministros llama de juego. Esto es de los ángeles que se dice eso. Pero del Hijo se dice lo que acabamos de leer. Tu trono, oh Dios. Amén. No se le olvide eso. Yo no sé si usted admite que a Jesucristo lo rebajen en su presencia. Un predicador llamado Richard Umbran, en los tiempos de Chochesco allá en Rumanía, en el Congreso de ese país comunista, empezaron a blasfemar el nombre de Dios. Su esposa que había ido con él a esa reunión, lo codeó y le dijo, levántate y limpia el rostro del maestro. Mira cómo escupe en su divino rostro, le dijo ella. Él volvió a mirar y le dijo, si me levanto y hablo, perderás a tu esposo. Esa mujer que se llamaba Paloma. Le dijo, prefiero un esposo muerto y no un esposo cobarde. Richard se puso de pie y habló en el nombre de Jesucristo durante unos 10 minutos hasta que fue apresado por los guardias, sacado a rastra de ese recinto y eso le causó 14 años de cárcel. En las mazmorras comunistas estuvo él allá. Después que salió escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Algunos han leído ese libro y si no lo han leído se los recomiendo. Para que usted vea el costo de reconocer a Cristo como Señor y de defenderlo. De defenderlo en el sentido humano, ¿cierto? Porque él se defiende por sí, pero usted y yo no vamos a permitir que se le llame de otra manera. Amén, hermano. Entonces tenemos sus nombres divinos. Ahí está estos adorados al Señor. Juan 1, 18. Ahora sí. Gloria al Señor. Juan 1, 18. Tiene otro nombre allí. Y viene el texto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito. Unigénito quiere decir único. Hijo del que está en el seno del... Unico y... El unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Se llama aquí unigénito. Único. Único. Pero le llama el hijo de Dios. No un hijo. Usted y yo somos hijos. En el sentido de... Amén. De criaturas. Él es unigénito. Y en otros textos encontraremos que le llama primogénito primero. Alabados el Señor. Es importante que tengamos bien clara la divinidad de Jesús para poder, no solo en el sentido teórico, conociendo la palabra, sino en la experiencia. Él me salvó a mí como a ustedes. Eso no lo puede borrar ninguna vertiente filosófica. Alabanzas al nombre del Señor. Señor, a usted le pueden decir lo que le quieran decir. Como me dijo a mí un miembro de la comunidad LGBT, me dijo, te dijeron que eras hombre y te la creíste desde niño. Yo sentí un calor que me invadió las orejas grandes que tengo. Pero no podía entrar en discusiones estériles con una persona así. Porque a mí no me dijeron que soy hombre. Yo nací hombre. Soy y moriré como tal. Amén. Entonces, a uno no lo puede mover de la identidad cuando uno tiene claro quién es. Eso en el sentido de género, ¿cierto? De sexualidad. En la vida espiritual pasa lo mismo. A uno no lo puede mover como hijo de Dios. Ustedes pueden decir lo que le quieran decir. Que está lavado el cerebro. Yo le dije una vez a un ideólogo comunista. No solo el cerebro. Mi alma y mi espíritu también fue lavado. Sí, alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuán provecho me sirvió tener esas discusiones dialécticas con personas que quieren rebajar a Jesús? Y ver la religión como un opio de los pueblos. Me decía, yo le dije, la religión sí, el cristianismo no. Una cosa es la religión que la mayoría la tiene. Pero el cristianismo es vivencia, es experiencia, es cambio, es santidad, es pureza, es regeneración, es nuevo nacimiento, es nueva vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estas experiencias son valiosísimas. Entonces, ahí tenemos esa bendición. Veamos también cómo se le llama según Juan 20, 28. Ahí se le llama unigénito, verbo, alabado sea el Señor, hijo de Dios. Y Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo llamó? Y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y la palabra Señor, esta, no se le usaba ni se le aplicaba a cualquiera. Un judío como Tomás, no iba a llamar Señor a Jesús si no los fuera. Amén. Señor mío y Dios. Los dos con mayúsculas Señor y Dios mío. Alabados sea el Señor. Él se llama Dios y se le llama Señor. Amén. Es bueno que lo sepamos. Usted puede en un momento discutir, por ejemplo, con una persona que profesa la creencia de los testigos de Jehová. Ellos tienen un concepto diferente a Jesús. Creen que Él fue creado. Y ahí entramos en una confrontación de tipo dialéctico y doctrinal. Porque Jesús no fue creado. Él es Dios. Y Dios no fue creado. Dios es el Eterno. Por eso se llama Él. Elohim. El yo soy. El era, es y será. Por eso en los evangelios Él aparece siete veces con el yo soy. Por ejemplo, Él dijo yo soy. La vida verdadera. El camino. La verdad. La vida. La resurrección y la vida. El pan de vida. El agua de vida. Siete yo soy aparece. Y Él lo declara con su propio labio. Yo soy. Aleluya. Ese yo soy no es porque Él lo dijera solamente. Es que Él es el que era. Por eso le dijo también a unos judíos. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Y Abraham ha vivido cuatro mil años antes de Cristo. Y Jesús dice. Antes que Él fuese. Yo ya soy. No dijo yo fui. O yo era. Soy. A Él la gloria. Hermano, es por eso que le adoramos. Porque es Señor. Si Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llama a usted? Señor mío igualmente. Alabado Jesús. A su nombre gloria. También se le llama en Romanos 9.5. Otro término que lo califica. Romanos 9.5. Creo que es este. Sí. A ver. Miren cómo lo llama aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Y de quienes son los patriarcas. Y de los cuales según la carne. Vino Cristo. ¿El cual es quién? El cual es Dios. Sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Decimos. Aleluya. Amén. Démosle ese aplauso a nuestro amado Salvador. Aleluya. Ah, qué bueno. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo es Dios. No es que tiene una parte de Dios. Es Dios. Es un misterio bastante complicado explicarlo. Porque algunos dicen que es 50%. 50 y 50. 50 por ciento Dios. 50 por ciento hombre. No. Él es. 100 por ciento Dios. Y 100 por ciento hombre. Matemáticamente no se lo puede explicar. Como nadie puede hacerlo. Pero Él es Dios. Sobre todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso lo adoramos como tal. En el Tito 2.13. Se le da otro calificativo. Vayan ustedes los que están tomando nota. Tito 2.13. Veamos cómo se le llama allí a nuestro Salvador. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro. Nuestro. ¿Cómo se llama? Gran Dios y Salvador. Gran Dios es que no es un Dios común y corriente. Es el gran Dios. Alabado sea su nombre. Cuando uno complementa esto con la experiencia. Cuando uno va a la escritura y uno lee esto. Uno siente adentro lo que Pedro llamó un gozo inefable y glorioso. Cuando uno se posta y lo adora como lo que es Señor. Y uno siente su presencia. Entonces uno percibe que lo que está leyendo es verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta semana volví a oír y a ver el testimonio de Lázaro Santana. Lo vi hace unos 20 años en un casé que compré en Los Ángeles. De esos casés grandes que habían. Esos que se usaban en Betamás. Eso ya los muchachos ya no saben qué es eso. Yo lo volví a ver en YouTube. Y volví a gozarme y me volví a quebrantar yo en mi estudio. Oyendo lo que ese hombre testifica. Cuando él dice esos seis hombres que volaron de Cuba para Miami. Y lo agarró la tormenta de siete días en ella. Y quedaron en esa roca. Él dice que él habló con Dios allá. Y le dijo Señor si nos has puesto aquí es porque nos vas a salvar. Ahí pasaron desde un martes hasta un sábado en la tarde que fueron rescatados. Totalmente deshidratados. Y fueron rescatados por un camaronero, un barco pequeño. Que estaba a la espalda de ellos y ellos veían una torre que estaba iluminada supuestamente. Y le hacían señas al de la torre. Y la torre no había nada ahí. Hacía más de trescientos años estaba esa mole que la abandonaron los españoles. Y cuando le preguntaron por qué llamó al barco. Lo llamaron. El capitán del barco estaba oteando y de pronto vio que le decían señas. Y enfiló para allá y ellos no sabían. Porque estaban de espaldas mirando la torre aquella. Y entonces el guardacostas cuando ya lo rescataron le dijeron. ¿Cómo usted nos llamó? Nosotros no nos llamamos a ustedes. Estábamos haciendo señas al de la torre, el de la luz. Pero es imposible. Allá no había nadie. Hace más de trescientos años la torre está vacía. Es una mole de piedra ahí. Dijo Jesucristo iluminó la torre. Es que usted estaba alucinando porque tenía seis días de estar con hambre, con sed agarrados ahí. Usted estaba. No, 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 no. Él le iluminó la torre para que le hiciéramos señas allá para que nos vieran los de atrás. Y él dice y moriré. Creyendo que Jesucristo el Señor iluminó la torre. Alabado su nombre. Aleluya. Ah hermanos, ese testimonio lo que le dio a uno. Él en un ayuno dice que los ángeles llorando le decía Señor si traes a mi esposa te serviré. Y si no la traes también. Y entonces él dice que una noche orando. Porque allá él leyó el testamento que le ha quedado milagrosamente seco. Y leyó un salmo que dice pusiste nuestros pies sobre roca y enderezó mis pasos. Dice que orando oyó la voz de Jesús que le dijo Lázaro. Lo que tú y yo hablamos en la roca. Alabado sea el Señor. Eso que te dije allí está en vigencia Lázaro. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Yo tengo promesas aquí en mi corazón y en mi mente clara, verídica. Que Jesús es real. Bendito su nombre. Y moriré adorándole y bendiciéndole. Yo no sé usted hermano. Aleluya. Pero él es Señor sobre todas las cosas. Tito 2.13 lo llama gran Dios y salvador. Ya lo leímos ¿verdad? El verdadero Dios. Primera de Juan 5.20. Vamos allí. Aleluya. Alábele, alábele. Dele gloria porque él vive. Alabado su nombre. Yo siento su bendición en esta mañana. Hablar de él, de su grandeza, de su señorío. Aleluya. Pero sabemos. ¿Cuántos saben? Es que está hablando un hombre con experiencia hermano. Esto no lo escribió alguien que solamente se lo imaginó. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos lo saben? ¿Por qué lo saben? ¿Porque lo dice la historia de la Biblia? Porque lo vi. Porque es mi salvador. Así desapareciera este santo libro. Así la historia nunca más volviera a mencionarlo. Así los ateos gritaran la cruz de Cristo en medio de la historia. Yo sigo creyendo y sintiendo que él es mi salvador. A él la gloria. Aleluya. Cuando uno tiene ya recursos como los cristianos en Rusia, en China, donde no le permiten una Biblia. Pero ellos saben allá que Jesucristo es de sus corazones y lo adora y lo bendice. Es que el cristianismo es eso. Es experiencia, es vivencia. Amigos que están allá. Eso de tener el cristianismo por teoría. ¿Cuántas personas quieren prenderle una vela al enemigo y otra? Una persona que está invitada hoy dijo, no, yo no voy hoy porque yo estoy inscrito para ir a misa. El otro domingo se voy donde ustedes. Esa persona que le invitó a leer, háblenle de eso. Eso de estar compartiendo con la idolatría. A Dios no le agrada eso y ni allá ni acá. Amén, hermanos. Que oren por mí y ellos otros en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera. Así como va a orar Dios, no es que tiene un Cristo teórico. El Cristo práctico, vivencial, rompe con el pecado y nos liberta. A él la gloria. Aleluya. Sí, hermanos. Así es. Entonces, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado esto. ¿Qué? Para conocer al que es verdadero. Aleluya. Y estamos en el verdadero otra vez. Mire. En su Hijo. Oigan como lo llama el apóstol Juan. Este, Jesucristo. Lean esta frase. ¿Cómo es? Este es el verdadero Dios y la vida. Aleluya. De nuevo, el aplauso al Cristo vivo y verdadero. Alabado su nombre. Amén. Con gozo, con alegría. Aleluya. Es que la experiencia, hermanos. Por eso el ciego de nacimiento no lo movieron en un nápice de su experiencia. Eso lo confrontaron. Hicieron, yo lo he estudiado una y otra vez y cada vez que estudio Juan 9 me lleno de gozo de ver cómo este hombre en poquito tiempo aprende. Y se defiende con unos argumentos contundentes. Es un pecador. Yo no sé si sea pecador. No, no, no lo sé. Una cosa sé. Que yo antes era ciego y ahora ve. Muévame lo de ahí, por favor. Sáquen a ese hombre. Ahí verá que no es un capaz. Lo trajeron ante el saladrín. Interrogaron a sus papás. Él decía. Él se parece. Este es el hijo que tal. Él decía. Yo soy. Alabado sea el Señor. Uy, qué bendición. Cuando hay experiencia. Cuando no hay que estar preguntando, hermanos. ¿Seré que yo soy salvo o no soy salvo? Sí, me han escrito algunos aquí en ese WhatsApp. Y como yo definirle. Yo a un hermano por allá del extranjero desde Colombia. Usted por allá a miles de kilómetros de distancia. Usted es salvo. No, tiene que saber usted. Porque aquí Juan dice. Y sabemos. Amén. Que estamos en el verdadero. No nos lo contaron. Sabemos. Yo sé. Y usted sabe. Yo no sé si usted allá en las redes sabe. Pero este Cristo es verdadero. A él la gloria. Aleluya. Ah, qué bueno. Bendito su nombre. Verdadero Dios. Pero miren ustedes que él se le llama también hijo de Dios muchas veces. Veamos esta parte. Amén. Déjenme consultarla ahora. Alabado sea el Señor. Porque aquí toca así. Todavía me quedan unos minuticos. Vamos a ir hasta las nueve y veinte. A ver. Se le llama hijo de Dios. No un hijo. Hijo de Dios con mayúscula. Miren algunas citas al respecto. Mateo ocho veintinueve. Allá lo tienen ya en el sistema y lo van a proyectar. Y clamaron diciendo. Y estos que clamaron aquí no eran judíos ni eran redimidos. ¿Estos eran? Ah, ¿no saben el pasaje? A ver si contextualizan. Ese hermano Juancho. Amén. Perdónen que lo llame así hijo con la mente. Un endemoniado. Los demonios hablaron por las cuerdas bucales de esa víctima. Porque los demonios usan el sistema fonético de sus víctimas y hablan por ellos. Yo he tenido la amarga experiencia de oírlos hablar. Oír hablar demonios con voz femenina, masculina en voces de muchachas. O también. Demonios con, viceversa. Demonios con voz de hombre, de general. En sistema fonético de mujeres. Espantoso es eso. Y clamaron. No fue una expresión senilla. ¿Qué tienes con nosotros los demonios? Jesús, hijo de quién? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El endemoniado gadareno que estaba poseído de demonios. Y cuando Jesús lo confronta, esos demonios usan las cuerdas bucales de su víctima. Y los llaman a Jesús, hijo. Amén. ¿Cómo los llaman? Los mismos demonios. Porque Santiago dice que ellos también creen y tiemblan. Y entre que hay gente que ni cree ni tiembla. Sí, señor. Los demonios han venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque saben que el hijo de Dios es el tormento. Santo es el nombre del señor. Por eso oraba por el teléfono hace unos meses por una mujer endemoniada por allá en la frontera con Ecuador. Y la hijita de 16 años lloraba. Y decía, hermano, mi madre se está transformando, se está transformando. Se cayó, se cayó. Me decía la niña por el celular. Vamos, acérquenle el celular y vamos a aclamar ahí. Y entonces le acercó el celular. Está en el piso. Le dije, hija, no se desesperen, no se angustie. No pierda el control. Use esta palabra. Dígale que repita, repita. La sangre de Cristo tiene poder. Y dice, ah, sangre no, sangre no. Ah, no, no te gusta la sangre del Cordero de Dios. Y, hermano, fue una batalla. Yo me encerré en ese cuarto. Porque pues allá tenemos, estamos en la casa. Y ya no es el templo. Para poder gritarle y ordenarle a los demonios, me metí al baño y tranqué la puerta. Y ahí con ese teléfono, aleluya. Hasta que empezó a oírse que suspiré y empezó a vomitar. Cristo rompió esa cadena. Porque Jesucristo es el tormento de los demonios. Por eso es que a los limpios no les gusta que le hablemos de Cristo, de su perdón, de su limpieza, de su santidad. Porque los demonios que están dentro no los quieren soltar. Vaya usted a hablar de un drogadito de Jesucristo con la autoridad. Que se ponen así, se les despiertan los demonios. A un borracho empieza a blasfemar y a maldecir a un adulto. Ay, que mire, es mi religión. Yo tengo mi religión y tengo tal. Sabe que no es religión, lo que tiene son demonios por dentro, hermano. Pero hable de Cristo a un redimido y verá cómo alaba y bendice el Dios del cielo. Así se ha desconocido. Alabanzas al nombre del Señor. Como aquel que me abrazó en un centro comercial en Nueva York. Aleluya, Cristo vive, decía. Y mira, no estamos en templo, pero lo adoramos así. Lo adoramos. Dice, amén, aleluya. Y empezó a danzar el negro ahí, hermano. Lleno de la gloria de Dios. Porque tenemos en común al Cristo, al Hijo de Dios. Se le llama Hijo de Dios. Veamos más citas. Alabanzas al Señor. 14.33 de San Mateo. Un poquito más adelante. Aquí está. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron a Jesús. Le adoraron. Escuchen. Que ningún ser humano aceptaba la adoración. Oíganme bien, y no podía. Y le adoraron diciendo, verdaderamente, ¿eres quién? Hijo de Dios. Así se le llama. Él dijo, el verdadero. Se llama el verdadero, el verbo, el unigénito. Y aquí se le llama, el Hijo de Dios. Y lo reconoce, lo sabe, verdaderamente. Como que tenían alguna duda, alguna incertidumbre. Pero cuando ven lo que él hace, este es Hijo de Dios. Amén. Como dijo el soldado romano. Adorados al Señor. Dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Un ateo que se puso a estudiar para contradecir. En los evangelios terminó diciendo, si este no era Hijo de Dios, mereció serlo. Alabados al Señor. Cristo es nuestro Salvador. Yo lo bendigo y yo feliz con él. Amén. ¿Qué otro título tiene? Es el mismo. Mateo 16, 16 y 17. Ahí estamos en Mateo todavía. Respondiendo Simón Pedro. Porque Jesús le dijo, bueno, la gente tiene dudas. Unos dicen que yo soy. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Usted recuerda las respuestas? Elías dijo, ¿alguno otro que dijo? ¿Algún profeta de los antiguos? Ah, esa es la opinión de ellos. Y ustedes. Porque lo que importa no es lo que otros opinen. ¿Dicen amén? Lo que importa es lo que yo creo de Jesús. ¿Ustedes qué dicen que yo soy? Tú eres. Aleluya. Tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir el ungido? Esta palabra quiere decir el Hijo. No un, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Oigan la respuesta de Jesús a esa afirmación de Pedro. Versículo 17. Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Que fue el que había hablado. Porque había otro Simón, cananista. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi padre. Mi hermano, para uno reconocer a Jesucristo como Señor. Tiene que tener una revelación del Espíritu Santo. De otra manera no lo reconoce. Para usted encuentra personas en la iglesia. Metidos hasta bautizados. Metidos hasta bautizados. En agua. Que de aquí para afuera lo invocan. Pero no han tenido una experiencia profunda, transformadora con Él. A eso hay que estarle diciendo que haga y que no haga. El que tiene una experiencia con Dios profunda, real. No hay que estarle dando cartilla. Él sabe. Porque la abusión misma lo guía. Dicen amén. Por ejemplo, ahora que viene diciembre con su alegría mes de parranda. Y etc. Y usted se va a comprar un trajecito y se mete en un vestido y se prueba una blusita toda escotada y tal. Allá no está el pastor ni la pastora ni los diáconos ni los líderes de la iglesia. Es allá donde se sabe qué clase de cristiano es usted cuando está sola. Cuando usted se mira al espejo y dice, oye, me la comprará. Pero donde me llega a ver el pastor. Sí. Sí, que las hay. Por fortuna están lejos. Alabados al nombre del Señor. Sí. Sí, Señor. Es en la soledad donde se sabe qué comunión tiene uno con Dios. No es en un culto como este, incluso virtual, rodeado de la familia. Usted haya aplaudido y dice, amén. En mi hijo, en mi Dios, mire qué tal. Eso es ahí en grupo. Solos. Cuando uno tiene una revelación clara de Jesús, lo adora en cualquier momento. Y más cuando esté solo. Porque su omnipresencia, que también veremos que Él es omnipresente. Alabanzas al Señor. Avancemos. Mira, aquí hay más. Marcos 1, 1 y 14. Esto sí que hay. Yo creo que no alcanzamos. Me va a tocar seguir en la segunda clase. Usted regrese y luego se conecta allá en casa. Para que le dé el puestico a los otros que vienen. Y sigue la lesión conmigo. El principio del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo llamó Marcos? De arrancada. Principio del evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Es como si fuera el apellido de él. Hijo de Dios. Así lo califica el evangelista Marcos. Que lo presenta como siervo. Por eso Marcos no incluye la genealogía de Jesús. Amén. Porque un siervo, ¿quién se interesa por la genealogía de un siervo? Que es una persona sencilla. Juan tampoco presenta genealogía. Porque lo presenta como el verbo de Dios. Y Dios no tiene principio de día ni fin. Entonces tampoco aparece la genealogía. Amén. Mateo y Lucas y la presentan. Porque Mateo presenta a Jesús. Óigame bien. Como el hijo de Dios. Y necesita también hablar de él desde su comienzo. Y Lucas como el hijo del hombre. Y el hombre tiene simiente. Tiene genealogía. Y por eso va hasta Adán. Sea bendito el Señor. Alguien me preguntó por el chat. Y me dice el pastor. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué si Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué menciona que de la simiente de María? Y yo le cité Lucas 3.23. Creo que es que dice. Cuando Jesús era como de 30 años. Era hijo según se creía. O sea, socialmente. ¿Por qué no vemos el texto? Creo que Lucas. Sí. Lucas 3.23. A ver si vamos allá un poquitico. Alabanzas al nombre del Señor. Alábele, alábele mientras buscamos hermano. Gloria a Dios. Lucas 3.23. A ver. Así Jesús. Ahí viene. Jesús mismo al comenzar su ministerio. Era como de 30 años. Ese cómo es que estaba en ese promedio. Ahí empezó su ministerio. Hijo. Oigan este coma. Y luego aquí. Hijo según se creía. ¿Quién creía que eso? La gente. La sociedad. Como lo vieron una familia normal. Era el carpintero. ¿Cierto? Hijo según se creía. De José. Hijo de Elí. Y se remonta. Ahí para atrás esa genealogía. Hasta llegar a Adán. Según se creía. Cualquiera que lo veía era un hombre físicamente común y corriente. Eso no se destacaba por Musa más alto. No. Era el promedio. Amén. Por eso según se creía. Que ustedes y yo sabemos que esa es la creencia popular. Pero ustedes y yo sabemos que no era un hijo común y corriente. A la alabanza es al nombre del Señor. Volvamos a la lección. Amén. Marcos 1.14. 1.14. Ah no. 14.61. Déjenme corregir la cita. Veamos allá. La tienen en el sistema. Gloria a Dios. Colóquela por favor. Para ver si es la cita correcta o si no la corregimos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Déjenme se los leo aquí. Marcos 14.61 es. Esta es gracias. Mas él callaba. Y nada respondía en el interrogatorio que le hicieron. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo. ¿Eres tú el Cristo? El hijo del Dios bendito. Este sumo sacerdote estaba sorprendido. ¿Eres? Interróquenlo y digan y preguntan. Y Jesús. Tranquilo. Alabado sea el Señor. Pero luego Jesús cuando ante esta pregunta. Ahí sí abre sus santos labios. Y le dice. Y Jesús le dijo. Yo soy. Aleluya. Amén. Mire. Yo soy. Eres tú el hijo del bendito. Le dice el sumo sacerdote. Jesús le dice. Esta es lo correcto. Yo soy. Aleluya. Y veréis al hijo del hombre sentado a la diesta del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Está sentenciando a ese sumo sacerdote. Y le dice. Si buscas a Dios. Lo verás como salvador. O lo verás como juez. Pero lo vas a ver. Amén. Y escuchen amigos. Si usted lo acoge ahora como salvador. Amén. Y si no lo tendrá que ver como juez. Por eso en Apocalipsis dice. Los poderosos y los pecadores. Ocultadnos de la ira de aquel. Amén. Y de su mirada. Porque es que. Tienen que verlo. El fundador de esta obra. Nuestro hermano Luis E. M. Ortiz. Humanamente hablando. Con una inspiración. Una vez aquí en Bucaramanga. Predicando. Bajo la unción del Señor. Hablaba mucho de estos temas. El Señorío de Cristo. Era el tema. Predilecto de ese varón. Y dijo. Si lo he de tener que reconocer. Como juez. Insobornable. Absoluto. Desde las profundidades. De las entrañas del infierno. En medio de tormentos. Y angustias. Mejor lo reconozco ahora. Como mi salvador. Y lo adoro. Para no tener que obligatoriamente. Reconocerlo como juez. Lo reconozco voluntariamente. Como Señor. Y todos. A esa afirmación. Dijimos. Amén. Yo lo reconozco así. Los que lo rechazan ahora. Tendrán que vérselas. Con el juez. Insobornable. Y será terrible. Miren ustedes. Jesús se llama. ¿Dónde está la otra cita? Primera de Corintios. Esta cita es. Aleluya. Primera de Corintios 1. Es que la cita la escribieron muy rápida. Vamos a ver. Colóquenla por favor. Y el 4. 50. 4. 41. Yo las tengo aquí anotadas también. Gloria al Señor. No. Es Lucas 1. 35. Alabados al Señor. Es que. Lucas. Es que la escribieron de rapidez. Y las citas bíblicas. Cuando usted la escribe. Es que va a dar con claridad. La primera siempre con mayúscula. Y Lucas por ejemplo. La L mayúscula. Y la C minúscula. Lucas. Marcos. M mayúscula. R minúscula. Y la C minúscula. Marcos. Mateo. Es MT. Y así. Vamos aquí. Respondiendo el ángel. Le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Por lo cual también. El Santo Ser. Cuando vaya leyendo. Usted en su Biblia. Recuerde cuando aparece con mayúscula. Hay que ponerle cuidado. Porque no es. Una palabra común y corriente. Un Santo Ser. Ser es un ser viviente. Y Santo es apartado para Dios. Que nacerá. Será llamado como. Hijo de Dios. Mire que ese nombre lo tenía. Antes de ser concebido. Porque María. Todavía. No había concebido. Y el Espíritu Santo vendrá. Está hablando a futuro. Te cubrirá. Dicen amén. Por eso es que hermanos. Nosotros somos totalmente contrarios al aborto. En cualquier forma que digan las leyes. Ahí está la batalla fuerte en Estados Unidos otra vez. Están contentos los abortistas. Porque ahora es que le van a dar libertad. Nosotros creemos que la vida. Empieza inclusive antes de la concepción. Bueno. Dios bendiga ese amén. Si usted lee la historia de Sansón. Antes que fuese concebido. Llamó a Mano. La mujer, el ángel de Jehová. Y le dijo usted cuídese de esto y esto y esto. Porque usted va a concebir. Antes de la concepción. Se le advirtió a esa mujer. Que se preparara para ser mamá. Si. Y aquí a María. Se le está diciendo. Antes de concebir. Por el Espíritu Santo. Se le está diciendo. Ese niño. No va a ser obra humana. Va a ser obra del Espíritu Santo. Y oígame bien. Se llamará Hijo de Dios. Otro nombre profético era Emanuel. ¿Recuerdan qué quiere decir? Dios con nosotros. Aquí está. Lucas. Eso. Gracias que lo corrigieron. Ahora sí. Cuatro cuatro de Lucas. Amén. Qué bueno que si así se pudiera arreglar todas las cosas. ¿Cierto? Tan rapidito. Amén. Alabados al Señor. Respondió el ángel y le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre. No. Vamos cuatro cuatro de Lucas. Aquí. Jesús respondiendo. Le dijo al diablo. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Sino toda palabra de Dios. Cuatro cuarenta y uno es. Gracias. Eso. Coloquen el uno aquí. Eso y cambian el texto. También salían demonios de muchos. Dando voces y diciendo. Tú eres. ¿Cómo decían? Sí. Sí. Aleluya. Los demonios. Lo confesaban. Al grito humano. Sino a la autoridad de la palabra. Sí. 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 A uno pecador que fue a imponerle manos a un endemoniado. Tiraba abajo en Puerto Inidia. Guainía. La endemoniada le dijo. No me ponga la mano encima. Adúltero sin vergüenza. Sí señor. Y yo hablé con un oficial del ejército en Mitúa. Hay mucho demonio. Eran tres tribus indígenas. Eso que llaman ancestrales y todo. Hay muchísima actividad satánica. Y ese hombre fue a reprender a un soldado que se había demoniado por estar jugando tabla huija con los indígenas. Y cuando fuimos a hablar con el pastor Eduardo y otros hermanos allí. Él se metió a hablar y cuando le puso las manos. Ahí ese hombre empezó a describirle todo lo que había hecho. Hipócrita. Mentiroso. Ese hombre se retiró y al otro día en la mañanita estaba allí con los ojos inflamados de llorar. Y tempranito llegó. Yo llegué y ya estaba en la casa pastoral pidiendo consejería. ¿Por qué sabe él lo que yo hice? Yo le dije, dígame una cosa. ¿Es verdad o es mentira? Yo le dije, pastor. Yo a veces demoro patrullando hasta dos meses y el diablo me ha tentado y yo he sido infiel, hermano. Le dije, el demonio. La palabra Satanás proviene de un verbo que quiere decir conocer. Él conoce. Así como al hijo de Dios. Por eso es que le dijeron los demonios a esos hijos de Seba. Y no era el nombre de Jesús el que predica Pablo. ¿Te recuerdas la respuesta de los demonios? A Jesucristo conozco. Con él no quiero nada. A Pablo también. Ese también me es conocido. Le dije, no, le dejémoslo quietico allá. Pero ustedes. Papá, como dicen por allá en Antioquia. Alabado el nombre del Señor. Y la pregunta que les hizo fue, vosotros ¿quién sois? Y no se los dijo nomás. Cuando dijo eso, ya estaba así, hermano, engurifado. Y eran siete. Y un solo endemoniado les cayó arriba. Encima. Le rompió la ropa. Huyeron desnudos y heridos. Puña, diente, pata, lo que hubo les dio. Hubiera tenido un cuchillo y los mata a los siete, hermano. Sí, señor. Porque se metieron en un terreno que no es para ellos. Ahí se conoce el hombre y mujer que conoce a Jesucristo. Ustedes observarán cuando hay un endemoniado y verá que más de un evangélico, hermano, parte para el yuca. Amén. Huyendo. Y otro se viene. Una vez en una confraternidad en el valle. Cayó unas endemoniadas, hermano. Y venía una morenita de Buenaventura, una mujer de autoridad. Y le decía al demorio, usted no, usted no, usted no. Y se le viene como una araña esa morena, hermano. Y le agarra, suéltalo en el nombre de Jesús. Pastor, usted no está solo. Venga, los de Cristo, venga, vamos a liberar. Hermano, y fue una batalla que no duró ni quince minutos. Pero otros desde afuera, pero pescuesiaban para allá. Y eso es un pedacito de para atrás. Y yo le dije a los muchachos de ustedes, ¿por qué no? Porque son buenos para cantar y para tocar y todo. Y ese grupito hermoso. Y esa maestría para tocar y cantar. Pero para echar fuera demonios cero. Sí, señor. Y ahí se conoce la autoridad que hay por dentro. El cristiano no le huya a los demonios. Los confrontan en nombre de Jesús. Santiago dice que los enfrentamos. Y los demonios le decían, hijo de Dios. Y él le dice, shh, cállese. Y ya, adorados al señor. Es importante que usted tenga claro esto. A ver si vamos a dejar hasta aquí o veamos algo más. Déjenme ver. Aleluya. No, ya. Llegó el tiempo. Adorado, qué lástima. Veamos esta última cita. Él se llama a sí mismo hijo de Dios. Aquí lo llaman los demonios, lo llama la gente. Pero él mismo, oíganme bien, usa este título. Veámoslo. Busquen en su Biblia. Allí rápidamente. Juan 5, 25, 10, 36 y 14 y 11, 4. Juan 5, 25. De cierto, de cierto os digo. Esta frase enfática del maestro. Hay que leerla una y otra vez. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz de quién. Y los que la oyeran. Está hablando el mismo Jesús. Aquí no hay un tercero diciendo. Él dice que él es hijo de Dios. Entonces, el texto siguiente es 10, 36. Aquí está. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís. Tú blasfemas. Porque dije, dije. ¿Qué dijo? Hijo de Dios soy. Miren que él era consciente a qué venía. Y lo descubrió a los 12 añitos de edad. Muy temprano. Por eso le habló un lenguaje bastante difícil de entender a María. No sabéis que en los negocios de mi Padre. Necesito estar. Y no era la carpintería. Era la obra redentora a favor nuestro. Cuando uno tiene esta visión clara del Maestro en nuestra vida. Uno puede confrontar asuntos dialécticos, asuntos doctrinales. Dicen amén. Que es una herramienta que muchos cristianos descuida. Por estar entretenido no se nutre. Y puede llegar un gnóstico, un mormón, un testigo de Jehová. Cualquier otra persona. Y lo puede hasta desubicar de la fe cristiana por la falta de argumentación y de experiencia. Amén. Cuando uno sabe quién es Jesús, uno no gasta tiempo. Ya les he contado la anécdota del cristiano mexicano. Por ahí mandaron el audio. ¿Se acuerda? Sí. Ahí leyendo su Biblia cuando le tocan la puerta. Y él pregunta sin pararse. ¿Quién toca mi puerta? Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pues nosotros, los testigos de Jehová. Queremos platicar. Le dicen de afuera y él oye y dice, ¿cuántos son ustedes? Pues mire que somos meros tres. Amén. Ah, pues platiquen entre ustedes. Amén. Me pareció. Sí, la cámara no grabó. Y sigue leyendo su Biblia. Es un cristiano convencido. En otro tal vez se levanta a perder tiempo. Porque con esta persona a veces no, no. Mire, tiene que ser Dios que trate con ello. Yo he ganado algunos para el reino de los cielos. Pero es un proceso largo por esa situación. Cuando uno tiene estos argumentos, uno abre la escritura. Cuando usted dice, escrito está. Y lo lee. Aleluya. Veamos este último. Escrito está. Amén. Once cuatro. Gloria a Dios. Aquí está. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. No. Amén. Sino para la gloria de Dios. Y oigan esto. Para que el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando de sí mismo? A su nombre, Gloria. Él es el Hijo de Dios. Es el verbo. ¿Qué otro calificativo vimos hoy? ¿Qué otro término? El verdadero. El unigénito. El único. Él es todo. Bendito su nombre para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. No. Es que si sigo, sigo. Adorado sea el Señor. Vamos de pie en esta mañana. Más bien. Vamos a dar gloria. Lástima. Ojalá volvamos al tiempo cuando podamos con más tiempo. ¿Verdad? Pero hay otros hermanos que están ya listándose en casa para venir y necesitan la sillita suya. Ustedes que están allá, pueden descansar un poquito si no han desayunado porque algunos hoy desayunan bastantico. Y tardecito. Adorado sea el Señor. Va a tener el tiempo entonces ahora para que lo haga y luego saliste y siga con nosotros en esta hermosa lesión. Un saludo a todos estos. Miren qué cantidad tenemos ahora. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios por todos ellos. Sí. Tenemos 258 en una plataforma. Veamos cuántos tenemos en la otra. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, también hay más de 200 allí. Vamos a orar al Señor en esta hora. Por ustedes los que están allá y los que estamos aquí. Por meses estuve solo virtual. Ahora tengo los dos públicos. El de allá que va numeroso y ustedes. Allá y aquí vamos a orar. Y usted le va a decir al Señor que usted quiere conocerlo más a profundidad. Que usted quiere tener la experiencia que Juan tuvo. Que dice y sabemos. Que usted puede argumentar con propiedad diciendo Él es mi Salvador, mi Señor. Oh mi Rey, mi amo, mi Kirios. Aleluya. Padre, muchas gracias por ser quien eres. El Eterno. Aleluya. El Glorioso. El Alfa y la Omega. El Primero y el Último. El Principio y el Fin. El que eras, el que eres y el que has de venir. A tu nombre, Gloria. Gracias, amado Dios, por revelarte, por mostrarte. Por permitirnos, Señor, conocerte espiritualmente. Por sentir tu presencia, tu perdón, tu gracia redentora. Por sentir tu gracia salvadora, santificadora. Alabo tu nombre en esta hora de la mañana. Por esta bendición de recordar con tu palabra abierta lo que tú eres y significas para nosotros. Quiero bendecirte por ello, darte la gloria. Tributarte al avance en unión de este pueblo. Y decir con tu siervo, Juan el Apóstol, sabemos. Aleluya. Porque sabemos quién eres. Aleluya. Nuestro Salvador. Nuestro Ayudador. Nuestro Sanador. Nuestro Libertador. Aleluya. Bendigo tu glorioso nombre, Señor, y te presento a este pueblo para que podamos adorarte en espíritu y en verdad como el eterno Hijo de Dios que eres. Aleluya. El Unigénito del Padre, el Todopoderoso. Alabanzas a tu glorioso nombre, Padre. Aleluya. 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 Mira mis hermanos allá, Señor, virtualmente conectados. También allí gloríficate. Que esas familias puedan invocarte como Dios que eres. Que no tengan ninguna duda, ninguna incertidumbre. Que tengan experiencias reales, profundas. Que tu Espíritu Santo les toque y les ministre y los llene de esa gracia redentora. Para que te conozca no solo con su mente, sino con su Espíritu. Porque nuestra mente capta las verdades de tu palabra, nuestro intelecto las evalúa. Pero nuestro Espíritu las siente, las percibe. Aleluya. Bendito y alabado tu nombre. Por eso fluyen de nuestro interior río de agua viva. Alabanzas y expresiones de gratitud, Señor mío. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Levante, hermanos, un minutito más, hermano. Hermana, si usted siente que eres un salvador. Si los demonios lo tenían que reconocer en voz alta. Oh, si ellos tenían que clamar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si usted está libre por Él. Porque serí hijos libertades. Seréis verdaderamente libres. Aleluya. Adóralo en esta hora. Porque te cansa. Porque te cuesta levantar las manos y tu voz. Para reconocerlo como Señor de tu vida. Oh, te alabo, Cristo de gloria. Mi alma bendice. Mi espíritu se recrea. En ti, mi Salvador bendito. Aleluya. Gloria, gloria por siempre. Aleluya del siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios alabado. Tu nombre santo. Sublime, aleluya. Más sublime que los cielos. Que traspasaste el cielo y viniste a la tierra. A redimirlo y te levantaste victorioso de la tumba. Aleluya. Y fuiste a preparar lugar para nosotros. Oh, aleluya. Que esa visión se aclare. Que esas tinieblas, ese velo se quite. Y haya esa verdad, esa liberación. Esa luz que llegue a nuestras vidas, mi Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Démosle un aplauso fuerte, intenso. Aleluya. Acompañado de alabanza, de adoración.